hola conectados como están espero que se encuentren muy muy bien al igual que yo me encuentro el día de hoy bueno les cuento que estoy por acá en jaipera y vamos a conocer cuánto tiempo llevan algunas personas por acá como ha sido este barrio si de pronto han tenido algunos cambios desde que ellos están acá como se sienten en él y también vamos a ver si ellos conocen un poquito acerca de jaipera así que vamos a ver hola hernán cómo estás bien y tú qué tal muy bien gracias a dios hernanchito cuénteme usted cuántos años lleva por acá viviendo en jaipera 42 añitos apenas muy poquitos poquitos oígalo pues llevan mucho tiempo y usted de pronto ha visto algunos cambios que haya tenido hoy para mientras ha pasado el tiempo y han hecho casas y han empavimentado y han hecho varias cosas y pueden temer usted de pronto sabe cómo se llama el colegio el colegio muchacha llame que me olvidó el colegio el colegio de jaipera bueno qué malo y a ver usted de pronto sabe quién era la rectora cuando lo fundaron la señora teresa duque y eso sí se la sabía lo único que me sé es que no desayunado hernani cuéntame usted cuánto de cómo se ha sentido por acá en jaipera súper bien muy bueno muy amañador y muy bueno adriana cuénteme usted por acá cuántos años lleva yo en el barrio aproximadamente llevo 15 años y cuénteme qué cambios ha visto mientras que ha transcurrido el tiempo cuando yo llegué acá al barrio en la zona esta cuadra donde yo vivo estaba sin pavimentar esta cuadra fue pavimentada por el alcalde jaime alonso gaviria jaime alonso quiceno con la ayuda de la comunidad ya después al poco tiempo con la colaboración del alcalde luis eduardo se pavimentó también la vía lapinera que también estaba sin pavimentar está muy bien bueno y cuénteme usted sabe cómo se llama el aeropuerto al y piedra y está eso y también cómo se llaman todos los barrios que componen en jaipera yo les digo los que más o menos yo me acuerdo está las orquídeas el barrio jaipera brisas del páramo y casi que toné y el ya no me los dijo todos y cómo se llama el colegio institución educativa rural jaipera no es así no hubo forma de corcharla con ninguna cuénteme qué cambios ha visto mientras ha transcurrido el tiempo en el barrio por ejemplo cuando recién llegué por acá en toda la calle de la de aquí para abajo era destapada en tierra y ya pues está pavimentada y más gente más construcciones y pues ha ido aumentando el tamaño del barrio en sí ni si cuénteme si sabe cómo se llama el aeropuerto al y hola ya no al y piedra y está listo y cómo se llama el párroco de la iglesia se llama rubén don rubén listo y a ver qué más le pregunto cómo se llama la rectora que estaba cuando fundaron el colegio también la corche esa me gusta y bueno conectados ya conocimos un poquito más de la historia de estas personas todas nos cuentan que el barrio es muy agradable que se sienten muy bien en él como pudieron ver todas llevan demasiados años por acá y también acertaron a casi todas las preguntas que les hicimos algunas que sí son bastante difíciles nombre no lo sabían pero bueno la gente por acá es muy formal muy amable nos atendieron súper bien y bueno conectados nosotros nos vemos dentro de ocho días chao